Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Quiero manifestar mi respaldo, mi apoyo, reiterar mi afecto y admiración por la senadora Vanessa Rubio. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella el día de antier y efectivamente me comunicó que está resguardada en su hogar por un tema de enfermedad y por la corresponsabilidad de no venir a este Senado y ser un foco de contagio. Lamento profundamente las expresiones que se dieron hacia ella. Es una mujer de una trayectoria profesional extraordinaria que admiramos, y lo digo en plural porque así lo creo, que respetamos y que es un gran valor tanto en la Comisión como en este Senado de la República. Y de verdad hago votos para que los adjetivos y las descalificaciones se queden atrás y lo que prevalezca sean las ideas, las propuestas y también las diferencias, pero en un ámbito de respeto y también de gobernabilidad. Y hago un llamado muy respetuoso y por supuesto me incluyo en este llamado a todas y todos nosotros para en un momento tan desafiante en la vida de México y del mundo poner por encima de cualquier diferencia, por legítima que sea, a México y a millones de mexicanos que esperan una respuesta. Y también doy la bienvenida a las voces de los hombres que se han expresado en este sentido. Y senadora Armenta, qué bueno que tuvo esta disposición y la verdad lamento mucho que se haya dado en esta circunstancia y espero que cuando la senadora Rubio esté aquí presente haya la posibilidad de que esto lo pueda escuchar ella y en los términos que usted decida de manera personal, porque creo que eso abonará a la concordia y a esta no violencia de género por la que tanto hemos luchado y en que nos ocupamos todas y todos nosotros. Gracias, presidenta. Es cuanto.